Ya era indigno antes y ahora aún es peor. Lo que se paga en todos los ambientes no alcanza a cubrir los 20.000 pesos trabajando 8 horas. Lo que pedimos es dignidad laboral y un pago en tiempo y forma. Nosotros prestamos un servicio, trabajamos con gente y cobramos 2 o 3 meses y hay gente que está trabajando para obras sociales que hace 10 meses que no le pagan. ¿A quién le están reclamando ustedes que se pongan al día o que paguen el tiempo y forma? Le estamos reclamando al gobierno, al Estado y a las obras sociales. Después tenemos las obras sociales, que las obras sociales ahora se le va a llevar una nota. Ahí tomó cartas en el asunto Marcelo Pedontá, que es el que nos va a ir guiando y al que le informamos como representante de los trabajadores para que eleve nota cada lugar o hará el camino que deba seguir para que todo el mundo tome conocimiento y haga lo que tiene que hacer como corresponde. Y lo otro que solicitamos es estar reglamentados, que significaría una ley que nos avale a nivel provincial. A nivel nacional estamos avalados por la ley de discapacidad, por la ley de salud mental no se pone en práctica y hay leyes internacionales que nos avalan. Hasta el momento nadie respeta ninguna de esas leyes, ningún artículo. El monto menor es 61,50 que lo paga... Y el monto más elevado, entre comillas, ¿no?, lo paga salud mental en 170 pesos, ¿no? 170 y 2,10 los feriados y sábado y domingo. Yo no estaría recibiendo el dinero desde el mes de abril. A mí el mes de marzo me lo abonaron a fines de junio. No tenemos respuestas. Yo he mandado mail, particularmente la familia también me apoya, porque ellos apoyan mi pedido, o sea, mi reclamo. Que en realidad yo estoy reclamando lo que me pertenece. Hay una deshumanización hacia nosotros. Se olvidaron de que estamos. Y nosotros no nos olvidamos de que estamos. Y vamos todos los días a la casa de ese paciente, hacemos el esfuerzo de que no vuelva a ser internado, de que mejore en el habla, de que mejore en sus relaciones sociales. Aportamos en el día a día hacia esta sociedad. Y esperamos lo mismo.